Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor del Cristo compara mi amor. Que aunque el mar se secare y se esfume en los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor puro y bendito, el amor puro y bendito, el amor puro y bendito. Y de ese amor tan grande, de ti te amores diagres, me podrán separar. Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambien, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Amor inmensurable, amor puro y bendito, el amor puro y bendito, el amor puro y bendito, el amor puro y bendito. Hoy con toda mi alma, quiero dirigirme y en mi canción decirle, su amor es mucho amor. Porque hoy puedo sentirme, adentro de mi alma, que me ha dado esa calma, el amor puro y bendito. Ese amor tan bendito, que al hombre solitario, le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. Que me separarán, de ese amor tan grande, de ti te amores diagres, me podrán separar. Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambien, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Glorio a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gracias!